¡No! ¡Tocado! ¡Te gané! ¡Este juego te invito! Recuerden, cuidado con los civiles Trataré de no lastimarlos mientras les salvo la vida ¡Están retrasando! ¡Lo inevitable! ¿Quieres apostar? ¿Está bien la niña? No, no, no por mucho tiempo ¿Qué pasa? La mascota del maestro tiene miedo Cuando quieras, niño bonito ¡Fuera de mi cabrón payaso! ¿Encontraste a la chica? Su rastro se perdió afuera de su casa Y también me mordió un perro Estaba casi muerto No lo suficiente Entrégate o te abracaremos Espero que quieras ser atacado Después de ti, Monami Rápido Hoy llegaremos tarde a cenar Hombre de hojalata Te regresaré con el mago de Oz Cíclope Sé cómo te sientes, guepardo Pero nada se puede Tú no sabes nada, inútil La próxima vez usaré esto Dile a Cíclope Que ya tiene autoconvertible Yo voy A donde yo quiero Yo iré A donde yo quiera Yo voy A donde yo quiero ir ¿A dónde va guepardo? A hacer lo que él quiere como siempre Basta de filosofía Vamos a cortarle el cuello Besa esto Señora Adopto a la chica equivocada Me gusta que se hagan las difíciles Corre cuanto quieras, mujer Me gusta casar El tipo tiene un buen brazo Vamos, se está escapando Él no fue ¿Cómo que no? ¿Crees que no fue él? ¿Sólo porque él lo dice? No Porque yo lo digo Amigos, tal vez sí funcione eso De trabajar en equipo Después de todo Deja de preocuparte por mi boca Y empieza a preocuparte por esto Ese es mi poder mutante Me gustaría intentar absorber esto Ahora siéntense los dos O las cartas no será lo único que cortemos aquí Lo veo y no lo creo ¡No me lastima el bulto! Te demostraré que es más fácil destrozarte Que darte la vuelta ¡Oye! ¡Oye! ¡Me estoy congelando! ¡Oh no! Ahora haremos un hitlo ¡Yepardo! ¿Pudo que...? Ah, pues está que conocí al presidente ¿Son como hermanos? Sí Noté el parecido ¡Ah, fin del camino! ¡Ah, fin del camino! Escoges lugares muy extraños para divertirte Si supieras cuánto tuve que olfatear para encontrarte ¿Qué pardo creí que solo el real me diría que atacáramos dos? Ya no ves la vida es así ¡Hagan los pedazos! Yo no me atrevería ¡Ah! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Practicamos con el equipo B pero es hora del gran juego Sí, me hiciste enfadar Eso es lo que siempre Deberías verme en la fila de los bancos ¡Tonto! No puedes detenerme Claro que puedo, pulpo pestoso ¿Sí? ¡Tú y cuantos más! Solo llámenme ¡Gepardo! Gracias por la luz Necesitaba broncearme Necesitan ayuda para encontrar al loco Vaya, vaya Parece que dio una paliza antes de irse ¡Cállate, Gepardo! Solo Gambito crecería en un pantano ¡Remy! No es mercancía que se cambie por nada A veces, las garras se sueltan Llévenos con Gambito y no lo hará ¡Titania! Debemos detenerla Dime en dónde, corto Tú protégelo a tu modo Yo lo protegeré al mío ¿Qué tal un round uno a uno? Solo tú y yo, amigo ¿Qué ustedes no se transportan en autos? Apocalipsis Sí Claro En pareja con el hada madrina ¡Come un poco de tierra! Necesitan un poco de sal Atacar un hospital para siempre ¡Déjenme solo con esos payasos cinco minutos! ¡Solo cinco minutos! Deja ir a la chica, Creed ¿Cómo se atreve? ¡No tiene derecho! Esto me da todo el derecho Bestia tiene una chica Vaya, vaya Las maravillas que se ven ¡Carly! ¡Hank! Esto parece una telenovela Pero hay que salir de aquí No, pero debemos hacerlo con mucha delicadeza Delicadeza, ¿acaso me confundes? Te sugiero que bajes esa arma O voy a hacer que te la coma Entonces, vamos hacia una trampa Esto Me gusta Tan hermosa y tan fuerte Yo siempre He creído que es muy linda Veo que tenemos los mismos gos Te toca, pequeño saltamontes Le preguntaré a Tormenta ¿Por qué le da el teléfono a cualquiera? ¡Qué pardo! ¡Animal! ¡Error de la naturaleza! ¡Muntante! Déjame ser Lo siento, pero no muero tan fácil Muy bien, amigo Prepárate para tu sepelio Ya oyeron al profesor Debemos abordar la nave Bueno Tiene tanto sentido Como otras cosas que hemos hecho Todo es cuestión de actitudes, muchacho Haz eso otra vez Y te acordarás de mí toda la vida Está cerrado Qué bueno que tengo llaves La próxima vez para un taxi ¿Cómo vas a explicar Que peleábamos con alguien Que no estaba ahí? ¡No lo haré! ¿Qué pardo? La doctora sabe lo que es mejor para... Oiga Alguien le debería enseñar unos modales Muchos lo han intentado, amigos Alienígenos, corsario Y muy feos El conejito criticando los rabitos Esponjados Si no vamos a salir de aquí Al menos le voy a tapar la boca a ese loco Vaya, parece la hora del tránsito pesado Si alguien retiene a Javier Voy a disfrutar al hacer que lo tejen en libertad ¿De qué hablan? Estoy sudando Igual que con mis ejercicios de loco Ah, ¿por qué no les gusto? Tal vez habló con mi madre ¿Qué es un consejo? Creo que tendremos que usar la fuerza Así será Quiero que ahora te disculpes O... Voy a demostrarte que cuando me enojo Soy muy malo Esto es todos los días Mire, amiguito Si quisiéramos lastimarlo Ya lo hubiéramos hecho Así que o viene tranquilo O quiere que hagamos ruido Lo hiciste de nuevo, Logan Lo siento, querida Ahora veré que desayunaste